Para nosotros, empezando por Poblado Centro, el Día del Sol es una integración, es una reunión de todas las personas de los estratos sociales, desde el 1 hasta el 6. Eso no lo habíamos conseguido nunca. Ahorítica cuando vamos es una cosa preciosa, allá estamos todos unidos, todos iguales, allá no hay ningún tipo de diferencia social. Otra de las cosas importantísimas del Día del Sol, muchas abuelas nos dicen a nosotros, ay, ¿cuándo será el Día del Sol? Cuando llego nosotros somos todos los líderes. Es el único paseo que nosotros tenemos en el año y que nos podemos ir tranquilamente sin que nadie nos esté acosando y que nos estén contemplando. La sede de la Junta de Sol con la Junta de Tesoro de la Llega es una necesidad sentida de la comunidad. Es por algo que hemos luchado toda la vida. Es una junta muy activa. Durante, después del 2000, se han ganado tres premios pesebres, dos medallas de arricartolano, varias condecoraciones. O sea, que no es que es algo que la comunidad se ha ganado. Es algo que la comunidad se ha ganado. Por eso cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social y con el respaldo de planeación. Es como un compromiso que ya hay del municipio a apoyar esta comunidad. Bueno, respecto a los elefantes blancos en que se podrían convertir las sedes, pues yo no estoy de acuerdo y espero que no toda la comunidad no está de acuerdo, porque las sedes que funcionan en este momento en la Comuna 14 se convierten en las sedes sociales y en los salones comunales donde se hacen todas las actividades. Mi sede es una sede muy grande donde funciona la ludoteca y donde todos los niños de toda la comuna tienen un espacio abierto de lunes a viernes donde se realizan múltiples actividades.